Vamos a entrar, espera que lo hago al revés. Habitación en la sexta planta, importante. La cama está bien, tiene un colchón sobre otro más gordito bajo, el de arriba es finito, pero está bien, es cómodo. Enchufes, no os preocupéis si no tenéis adaptador, porque mirad, están las clavijas estas del USB y se carga perfectamente el móvil. En esta ocasión estoy en una sexta planta, enfrente tengo la catedral de Saint-Gilles, está muy bien situado el hotel, muy muy bien. Armario es sencillo, sin puerta, no hay un mueble en sí, pero sí que hay pues estas baldas, estas lejas que diríamos en Alicante. La tele es pantalla plana, tenemos aquí una carta, puedes comer si quieres en el restaurante del hotel que está abierto las 24 horas, está en la tercera planta. Y si no, ellos te suben la comida a la habitación, cuesta el mismo precio si tú vas al restaurante o se te lo suben ellos. La verdad es que hay variedad, tienen ensaladas, tienen pizza por 12 libras, sopa, está bien. Ensecador del pelo, por supuesto, con el enchufe ya de aquí adaptado, esto estaba allí, lo que pasa es que lo hemos movido aquí, porque como hay poquito espacio, pues por aprovechar. Y el aseo es muy curioso, porque de repente parece que estás como de crucero, ¿no? Llegas aquí y son aseos de estos de cadina, en los que es solo una pieza, sorprende un poco, hay que tener cuidado aquí con el step, porque si no te das cuenta, tropiezas. Pero bueno, mira, jornada de puertas abiertas, nos han dejado la ducha abierta. Tienes tu ducha con el jabón, que también es champú, que siempre está puesto ahí, parece que se va a salir el agua, pero a ver, que no son tontos, no han hecho bien. Tiene ahí su repisita hacia abajo y no se sale, no cuela. Está muy bien, es básico, como os digo, el jabón está solo de estos de tubo de aquí, funciona bien. Y de nuevo el enchufe, aquí sí que habría que traer el adaptador además, tiene dos corrientes, pero si no te apañas te vas al de fuera y ya está. Está bien iluminado, no hay espejo de aumento, pero tranquila, se ve todo demasiado perfecto, como si no hubiese. No hay enchufes a la altura de la mesita para poder cargar el móvil mientras duermes, pero bueno, así no corres el riesgo de incendio. Te lo pones ahí, al lado de la ventanita. Aire acondicionado, calefacción, de los de toda la vida, allí arriba que se vea el fondo, arriba de la puerta. Y ya está, es una habitación básica, sencillita, pero la verdad es que estamos muy bien. Ayer tuvieron la cortesía de cuando nos hicieron la habitación, dejarnos un saludo a la camarera con la tina. Y con instrucciones y todo, tela marinera con los detalles. Y ya está, es una habitación básica. Si no, no baja el ascensor. Y ya está, es una habitación básica. Y ya está, es una habitación básica. Y ya está, es una habitación básica.